Baby tú andas trendy, chica seria nunca ha sido dog friendly Me intrigan tus mensajes en sending, que nuestro juego se termina en good ending Sé que no me conoces bien, si es por eso pues ni yo también Solo te pido que me des tiempo Baby tú estás trendy, milady, con tus fotos daily Tienes mucho a tu alrededor, si son buenos, bueno yo soy mejor I don't wanna break it, pensé en ti, y contigo sentí, que lo nuestro podría ser amor Si fui malo yo por ti soy mejor, oh Escucho mi melody, mi gatita hello key, mi whatsapp ya te lo di Es el lente de volví, contigo me envolví, que me pongan menos clip Que yo siento mariposas desde que te vi Ya no quiero sentir la soledad, te apunto más bonita con la edad Tu carita en la red de novedad, te quieren pero a ellos no le dan Sé que muchos te andan prometiendo, bajarte la nube de tu cielo blanco No le hagas caso, ven que yo te llevo, siempre voy subiendo, nunca voy bajando Baby tú estás trendy, milady, con tus fotos daily Tienes mucho a tu alrededor, si son buenos, bueno yo soy mejor I don't wanna break it, pensé en ti, y contigo sentí, que lo nuestro podría ser amor Si fui malo yo por ti soy mejor, oh Ya no quiero sentir la soledad, te apunto más bonita con la edad Tu carita en la red de novedad, te quieren pero a ellos no le dan Baby tú andas trendy, chica seria nunca ha sido dog friendly Me intrigan tus mensajes en sending, que nuestro juego no termine en bad ending Sé que no me conoces bien, si es por eso pues ni yo también Solo te pido que me des tiempo Baby tú estás trendy, milady, con tus fotos daily Tienes mucho a tu alrededor, si son buenos, bueno yo soy mejor I don't wanna break it, believe it, there is nothing shady I just want to know what you want is love, I am tired of feeling hollow Oh, oh shit, me dicen shio, oh 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 shit, me dicen shio, oh 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 ¡Gracias!